¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Dime José saludo oye chicos aquí en la Casa Cuba de Tampa dándole la antorcha a los pinos nuevos como bien dijo Eduardo hace un rato la convocatoria para el martes a las 4 de la tarde en búsqueda y procurando la unidad de todo el pueblo cubano para lograr lo antes posible la ansiada libertad que durante 60 años no ha sido secuestrada así que ya sabes estamos contigo y con todos los que están sufriendo en Cuba cuenta con nosotros lo sabemos y lo agradecemos mucho sin el apoyo de ustedes no hay verdadera fuerza no hay verdadera motivación entre los nuestros para continuar adelante ustedes nos dan muchísimo aliento su solidaridad es muy importante y nos hace sentir muy fuertes y seguros de que entre todos vamos a conquistar la libertad así que un fuerte abrazo para ustedes y para todos los miembros de Casa Cuba en Tampa y para su familia los queremos gracias gracias a ustedes por allá antes de darle la palabra a nuestra guerrera Fania por allá por por Canadá darle la bienvenida a Lazarito que lo tenemos ahí que hoy me pasó la batuta a mí y estoy pasando un trabajo que no se lo puedo explicar pero bueno lo importante es que las cosas salgan y quería sí hacerme eco de que bueno ya deben haber visto por ahí en las redes sociales que se hizo hoy una manifestación en Francia debido a a una parte verdad de las diferentes acciones que se estarán haciendo en diferentes lugares del mundo por la revolución de los girasoles tenemos a Arnoldo por ahí que en algunos minutos va a estar con nosotros compartiendo qué fue lo que sucedió en Francia en la mañana de hoy entonces era solo a modo de información Arnoldo de aquí a a un rato nos estará comentando lo que sucedió hoy allí en Francia por la revolución de los girasoles una Fania un placer como siempre tenerte por acá hola bueno mucho gusto yo también siempre estoy feliz de encontrarlos de ver los rostros de ustedes y saber lo que están haciendo por la libertad de Cuba hoy me hubiera gustado muchísimo que Estrellitas Estrellas Rojas hubiera estado aquí con nosotros pero no sé por qué no puede entrar al show no puede entrar a esta directa bueno lo intentamos al menos nada voy a hablarles de lo que ya tenemos preparado por acá estoy muy feliz porque se nos han sumado otras organizaciones de cubanos y esto me hace muy feliz porque lo habíamos invitado y finalmente aceptaron esto es excelente entonces vamos a ver más cubanos en la iniciativa de esta manifestación de este evento como ustedes saben va a ser el mismo 8 de septiembre y va a estar al aire vamos a estar al aire a las 10 y media de la mañana en el parlamento en la colina del parlamento de aquí de Ottawa Canadá entre las ideas que teníamos o que tenemos en mente por supuesto es aportar un pullover blanco o amarillo y sobre todo que tengan girasoles pintados también queríamos aportar por supuesto un girasol en la mano para solidarizarnos con el pueblo cubano con esta lucha y hacerles saber a todos los ciudadanos aquí en Canadá a todas las personas que van a estar reunidas por ahí el porqué de nuestra de nuestra lucha el porqué de nuestro evento de nuestra manifestación pacífica hacerle conocer que Cuba no es lo que lo pintan y lo que muchos canadienses quizás piensen cada vez que viajan que estamos bien no nosotros vamos a decirles a hacerles saber la realidad nuevamente y que mejor lugar que ese parlamento donde se hacen las leyes donde están los políticos es ahí el lugar ellos nos van a ver a las 10 y media cuando van a entrar a sus trabajos porque casi siempre empiezan como a las 10 por ahí 9 o 10 tienen diferentes horarios bueno nos van a ver van a saber que hay cubanos que van a estar ahí y a la hora de salir que es a la hora de su lounge nos van a ver ahí también entonces entre las ideas que tenemos también está entregarles una carta la carta que ya redactamos que también les invitaría a los muchachos que a todos los muchachos que pudieran hacer hacerse las llegadas si son países democráticos a sus dirigentes políticos y nosotros vamos a hacer eso queremos hacerle llegar una petición que habíamos hecho que está rodando hace tiempo en change.org que es para denunciar a la dictadura cubana queremos queremos que los países democráticos y las organizaciones democráticas dejen la complicidad con la dictadura cubana y esto lo vamos a hacer material ese día bueno pues les vamos a hacer la carta hacer llegar la carta a Justin Trudeau nuestro primer ministro de aquí de Canadá esa es otra de las ideas otra de las ideas es también hacer el coro el coro que Tania Bruera ha hecho el coro de los presos ha hecho como iniciativa el coro de los presos políticos por la liberación de los presos políticos cubanos esta iniciativa nos parece que va a ser ahora una vez más dar a conocer los rostros visibles visibilizar los rostros de los prisioneros políticos vamos también a imprimir las caras de estos presos políticos para que la gente vea que en Cuba hay presos políticos entonces vamos a hacer el coro todos los presentes que decían participar pueden decir un nombre y también pueden tener la foto esto me parece fundamental que hagamos esta 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 causa visible para que vean en realidad lo que está pasando en Cuba y bueno esas son las cosas que tenemos para acá entonces como lo había dicho los muchachos de Montreal cubanos canadienses por una Cuba democrática se unieron a esta iniciativa y van a salir desde Montreal van a salir como en caravana ellos quieren hacer como una pequeña caravana que salga desde allá hasta Ottawa hasta aquí la capital y eso va a ser muy bonito entonces bueno pues es esto y después creo que ellos tienen arreglado algo que creo que van a hacer como un pitazo y vamos a partir después cuando se acabe nuestro evento a frente a la embajada cubana aquí en Ottawa y van a hacer a claxonar sus pitos en lo que pasen por frente a la embajada otra iniciativa más de este fue Eugenio un muchacho que vive aquí en Ottawa el de la iniciativa bueno esto nos prueba que cuando los cubanos nos unimos salen muchas cosas buenas y la unión de ideas por un mismo objetivo es fundamental y espero que todos tengamos un lindo evento que se nos sumen muchos cubanos porque lo inicia y muchas personas de otros países también para que vean lo que está pasando porque hay que denunciar la dictadura cubana no podemos dejar de hacerlo ah se me había olvidado se me había olvidado el concurso de girasoles que estrellita porque era ella la que iba a hablar de esto lo ha llevado ya tenemos muchas obras recibidas José Daniel el tuyo nunca recibimos estamos esperando el tuyo yo estoy en deuda contigo y ahora si si Leo me permite si Leo me permite voy a cambiar voy a cambiar Leo porque yo estoy tan en deuda y tan apenado ahora con Fania que yo quiero mostrarle yo quiero mostrarle algo y vamos a hacerlo ahora de la siguiente manera de la siguiente manera lo vamos a hacer llama entrada por la por la sácame de esta vía y éntrame por la otra que te estoy pidiendo ahora bueno en lo que en lo que Daniel ya tiene pintado ya lo tiene pintado en su casa Fania o sea Daniel ya tiene pintado en toda la pared de su casa un girasol precioso y en la casa de al frente la casa que está al frente ya tiene un girasol con un letrero inmenso que dice para adelante con la libertad de Cuba o viva o viva Cuba libre o algo así es súper bonito dejar que lo vean ahora Leo quítalo quítalo de aquí que estoy seguro que eso es lo que nos va a poner Ferrer ahora quita quita esta esta por donde le está saliendo darle darle sacar a esa pantalla y ponle la otra que él nos lo va a enseñar ahora estoy seguro que eso es lo que nos va a enseñar oye me vi que por ahí estaba también saludos a toda esa gente valiosa de la Unión Patriótica de la Unión Patriótica de Cuba a toda esa gente valiosa de la sociedad civil cubana a toda esa gente que da la cara a toda esa gente que siempre está a toda esa gente que cuando se necesita cuando se hace un llamado una convocatoria da el paso al frente a toda esa gente que además está siempre no solamente en primera línea dentro de Cuba sino también fuera a toda la gente que apura de las redes sociales que comparte que está con nosotros siempre un abrazo inmenso y eso es lo que tiene que ser la solidaridad de la sociedad civil cubana con toda la sociedad civil cubana con todo nuestro pueblo que es el que está sufriendo las consecuencias es el que está dentro sufriendo las consecuencias del grudo opresor que le tiene metidos y sumidos en la miseria en el hambre y en todo tipo de calamidades así que yo estoy súper contento y súper orgulloso de ser parte de todo esto de estar aquí en un programa con tanta gente linda de conocer a Fania en este camino que ya es parte de mi familia nos hemos conocido en tantas acciones que cuando hay un llamado así nos vemos de la mano por el mundo en tantas ciudades esto es un abrazo inmenso un abrazo inmenso de la solidaridad estoy súper orgulloso de ello yo estoy de viaje que parece que estoy de viaje turístico pero no estoy de viaje por cuestiones de trabajo pero estoy aquí con ustedes y de verdad que sí estoy muy contento además contento con Leo que se nos ha sumado y viene con tremenda pasión es un motor el Leo y esto es algo maravilloso que cada día más miembros de la sociedad civil se sumen que cada día más actores políticos sean parte de cosas lindas en este camino esto es algo genial José mi hermano te mando un abrazo porque sé que estás ahí en Tampa también siendo un motor impulsor de muchas cosas bonitas hay un gran movimiento de cubanos allí con ganas de darse de la mano y con ganas de seguir denunciando la dictadura y lo que con el pueblo están haciendo y esto es algo increíble ahora estamos viendo también a otras personas a este señor de la casa Tampa la casa cuba en Tampa que lo he visto muchísimas veces y tiene ahí tremendas energías a Eduardo Darla que saben que le queremos con tremendísimo cariño bueno yo creo que esto es indiscutible ya empezaron las acciones de septiembre ya hay muchos cubanos dándose de la mano por el mundo de acciones hoy ya hay acciones en en hubieron acciones en Francia y mañana hay acciones en España ya comienza mañana las acciones en España en el país vasco precisamente en Bilbao donde además Cuba decide tiene a Junier Suárez que Junier Suárez es el motor de impulsión de Cuba decide en Europa ahí van a estar yo les puse en contacto con muchos amigos cubanos del equipo de las acciones por la democracia y por primera vez esto va a ser algo maravilloso mañana se van a dar de la mano en el museo de Gengenheim en el país vasco se van a dar de la mano en una acción ahí gigante para visibilizar las realidades que está viviendo el pueblo de Cuba hoy para denunciar a la tiranía gastrocomunista para denunciar los obrobios que están viviendo los activistas pacíficos dentro de Cuba para exigir un cambio de sistema y apoyo a la sociedad civil española y a la sociedad civil que también se acerque a la sociedad civil europea apoyo para que de una buena vez reconozcamos y visibilicemos a Cuba como una dictadura que es lo que es un régimen totalitario y dictador y esto mañana va a pasar en el país vasco y esto es una maravilla así que a todas las personas que estén por dictado que estén en la cercanía y quieran acercarse hay un banner por ahí que lo tiene Leo y en algún momento lo va a poner mañana en el museo de Gengenheim desde las 11 y 30 de la mañana creo y quien además quiera puede buscar a Juniel Suárez Teorema Juntal Suárez en Facebook en sus redes sociales o puede también comunicarse con Frank Hidalgo que es quien está también coordinando las acciones que ahí van a pasar van a pasar cosas lindas en septiembre tienen que pasar cosas maravillosas en septiembre y tienen que pasar cosas grandes en el día a día de la sociedad civil cubana ¿saben por qué? porque solamente en la solidaridad de todos los cubanos en situaciones como esta solamente está el cambio necesario y solamente está el camino el camino y la pauta a seguir de una buena vez para que logremos ese sueño deseado ese sueño anhelado que es la restitución de la democracia que no ha sido arrancada y que es de una buena vez la libertad de nuestra gran nación yo tenía un mensaje por ahí que me estaba pidiendo preguntando algo no sé lo que es mientras José Daniel Perrer puede conectarse me lo puede poner que dice Lázaro hay un comentario acá que te preguntan si hay algo alguna acción si hay algún grupo de personas que van a hacer algo en Valencia tenemos a Boris preguntando pues Boris comuníquete conmigo y si tú estás en Valencia en Valencia tenemos dos o tres amigos más y en Valencia nos vamos a dar de la mano y en Valencia vamos a organizar un evento y en Valencia vamos a salir con un cartel con una bandera cubana en Valencia vamos a organizar una mesa de espacio cívico para trabajar con la sociedad civil ahí en España comuníquete conmigo por favor al privado y yo estoy bueno aquí estoy un poquito fuera de circulación porque estoy en una parte un poquito bastante alejada de todo lo que es el territorio donde más cobertura hay en España estoy como en un lugar que se llama La Manga es como una manguita de tierra pero ahí estoy pendiente a las redes y a lo que sea necesario por favor comunícate conmigo que tenemos tiempo de armar lo que sea lo que sea antes de continuar quiero mostrarles un video de algunas de las cosas que se han hecho en Santiago de Cuba por la revolución de los irasoles les voy a estar comentando ok y les voy a estar pasando el video en muy bien grande lo que se está haciendo desde allá y les voy a estar en el video en el video Gracias. 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 Vamos a darle la palabra a Eliezer Góngora, que lo tenemos allí. Eliezer está desde México, un excelente hermano, un guerrero cubano. En todo el sentido de la palabra, en todo el sentido de la palabra. Disculpen que un gran abrazo llegue hasta ti y hasta tu familia en Cuba también. Eliezer, cuéntanos cómo cómo está todo por allá. ¿Cómo te encuentras? Sé que tuviste que tu salud estuvo un poco afectada en estos días. Se nos fue Eliezer. Parece que hay algún problema con la conexión allí. Vamos a darle entonces la palabra a Landy desde Ecuador. Landy, ¿qué está pasando por allá? Buenas tardes a todos. Leo, Ferrer, Lázaro, José. Para mí es un gusto conversar con ustedes, unirme desde esta humilde manera. Ecuador, lastimosamente, está desde marzo en estado de excepción. Y hasta el día 13, casualmente, no se levanta el estado de excepción, por lo que están limitadas las libertades civiles acá. Y es una pena, pues, teníamos la idea, el deseo, la voluntad. Y la tenemos y lo volveremos a hacer. O sea, en otra fecha de pararnos adelante, la embajada cubana acá en Quito. Que es un lugar triste, realmente, lo que sucede ahí. Cómo parece que estás en Cuba todavía. Cómo te invitan a formar parte del partido una vez que emigras a Ecuador. Es increíble. Y estamos totalmente opuestos a eso. Nos unimos al llamado que se hace también desde Leo, desde Brasil. Y estaremos también apoyando a Revolución de los Virasoles, compartiendo en todas nuestras redes, manifestando todo nuestro apoyo. Porque, realmente, es lo mínimo que debe hacer cada cubano que se sienta coherente con el momento que se vive ahorita en Cuba. Así que, es el mínimo aporte que desde Ecuador estaremos brindando. Y, yo curioso, de pertenecer y de sumar un grano de arena. Gracias, Landry. Bueno, ya regresó. Eliezer, pero tengo a Arnoldo que nos va a contar rápidamente cómo sucedió en Francia. Horas de la mañana de hoy. Entonces, le voy a dar la palabra. Tiene una situación allí y va a participar con nosotros bien rapidito y contarnos lo que sucedió esta mañana en Francia, con motivo de la Revolución de los Virasoles. Buenas tardes, Arnoldo. Cuéntanos, ¿qué sucedió en Francia hoy? Bueno, nada. Buenos días a todos. Un abrazo, hermano. No, no. Todo muy bien. Nosotros pensábamos unirnos a ustedes el día 8. Pero, bueno, por cuestiones de trabajo, durante la semana no podíamos hacerlo. Así que nos adelantamos. Tuvimos algunos contratiempos porque no pudimos conseguir el permiso porque no había... Hay que solicitarlo con dos o tres personas. Pero el día en que se fue a solicitar a la prefectura estaba cerrada por la mañana y luego por la tarde no se pudo ir. Bueno, nada. De todas maneras, preparamos algo. Salimos hoy sobre las 3 de la tarde y, bueno, un grupito. Nos reunimos en el memorial a la Resistencia porque lo creímos un lugar simbólico, ¿no? Nosotros también estamos en Resistencia desde el 59. Así que hicimos un pequeño discurso que ya está en las redes y lo hicimos en directo. Y luego salimos. Luego salimos. Buscamos algunos lugares donde habían bastantes personas. Aunque Tuluza es una ciudad que siempre está llena de personas. A cualquier momento que uno salga puede encontrar con quien hablar. Comenzamos a hablar. Repartimos unas octavillas explicando en qué consistía la revolución de los girasoles. Hablamos de la situación de Cuba. Y, bueno, la verdad que estoy contento porque, a pesar de que se puede decir que todo fue improvisado, salió muy bien. Las personas siempre muy receptivas. Pudimos conversar con muchas personas. Solo dos o tres en realidad nos dijeron que no tenían tiempo, pero la mayoría nos escuchó, nos aceptó. Y, bueno, todavía no hemos terminado porque hoy fue en Tuluza, pero mañana será en París. Así que nuestros hermanos del grupo de nosotros aquí en París, mañana tiene su manifestación. Papá, ¿se puede acompañar? Muchísimas gracias, Arnoldo. Antes de darle la palabra a Eliezer, voy a aguantarlo un minutico más. Un placer, un placer, hermano. Estoy compartiendo allí, tenemos un comentario de Víctor, desde Eslovaquia, que nos comenta que el día 8 también estarán por allá por Bratislava, apoyando la revolución de los girasoles. Estarán por allá, y Arnoldo nos comentaba que mañana estarán en París. Entonces, significa que se nos suma Bratislava también. Vamos a llegar a cada vez más lugares. Vamos a estar cada día más unidos. Y esto es una muestra del grito de libertad del pueblo cubano, de la necesidad de libertad de la sociedad civil cubana, que se une una vez más a mostrarle al mundo que Cuba pide, grita por un cambio y que ese cambio, si nos damos la mano y luchamos juntos por un cambio total de la política a la cual hemos sido sometidas por más de 60 años. Un placer tenerte por acá, Eliezer. Cuéntanos, ¿qué está sucediendo por allá por México? Bienvenido, hermano. Muchas gracias, mi hermano. Un fraterno abrazo para ti, Leo, Landy, Lázaro, Arnoldo, José Daniel y todas las personas que nos siguen de cualquier parte del planeta. Bueno, acá en México vamos a estar tomando a propósito de la revolución de los girasoles, vamos a estar tomando varias acciones, acciones que han ido, que surgieron desde el momento en punto que nuestro líder, José Daniel, lo ha ido anunciando. También lo hemos hecho desde el chat, donde estamos todos ustedes, están también ahí, han estado bastante, bastante activos. Y bueno, por acá, por México, vamos a estar también activos en las redes sociales, vamos a estar haciendo directas, vamos a estar realizando videos, manifestaciones también. También se va a estar yendo a la embajada cubana aquí en México. Varios activistas se han brindado para ir allá y lo vamos a estar apoyando, lo vamos a estar también reproduciendo en tiempo real, lo vamos a estar en las redes sociales reproduciendo para que todas las personas lo puedan ver. Y tenemos que estar con mucho tacto, puesto que en esa misma embajada días atrás, con estos mismos activistas, Mirley y Elvis, se hicieron amenazas a los mismos funcionarios de esta embajada y vamos a estar pendientes a ellos. Y también hay que tener mucho ojo, no solamente en esta embajada, mis hermanos, sino con todas aquellas personas que vayan a ir a cualquier embajada, en cualquier parte del mundo, pues que tengan mucho cuidado. Ya sabemos y tenemos amargas experiencias de lo que ha pasado en el caso de Uruguay, que lo han esperado allí grupos de respuestas rápidas y entonces vamos a estar pendientes de todo ello porque si lo hacen, bueno, lo vamos a estar mirando en vivo y el mundo entero va a saber de lo que es capaz el régimen. Y si hicieron graves amenazas hacia estos activistas, amenazas incluso bien fuertes y se han tomado acciones, lindo girasol, José, ahí nos está mostrando José Daniel, un girasol allá en la sede de un pago, muy, muy, muy creativo, muy bonito lo que se ha hecho. Entonces, así vamos a estar, vamos a estar en las redes sociales denunciando y también vamos a llevar frente a todos estos lugares, también en algunos centros, algunos parques, según el Estado y sabiendo también, teniendo en cuenta de que en algunos lugares, por la cuestión de la contingencia del COVID-19, pues no se puede ni siquiera salir, no se pueden aglomerar personas, tiene que haber un debido distanciamiento social y en algunos lugares también hay que pedir permiso para poder hacer estas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a estar teniendo el control de todo esto y vamos a llevar en cualquier parte que nos vayamos a expresar, vamos a llevar todas estas peticiones que sabemos que es la libertad de los precios políticos, la liberación de la ayuda, como decía hace un rato nuestro hermano José Batista Falcón, y bueno, todas las peticiones a la libertad necesaria que necesitamos ya para nuestro pueblo de Cuba. Y vamos a tomar bastantes acciones en las calles y vamos a estar, sobre todo, muy pendientes a lo que está ocurriendo con las personas que están allí en primera fila, cara a cara contra la dictadura, en el caso de José Daniel y todos, todos nuestros hermanos sin distinción de organizaciones, todas aquellas personas que estén en la calle exigiendo la libertad para el pueblo de Cuba, vamos a estar pendientes a ello totalmente y denunciando a la dictadura. Gracias, mis hermanos. Oye, Leo, si tú me dejas hablar un poquito de lo de Madrid, antes que me quede sin luz, porque a mí me veo. Ya vale, Lachi, ¿qué está sucediendo por Madrid el día 8? Bueno, es que estoy aquí que no me veo, porque donde único tengo cobertura de internet estos días, bueno, aquí es como un paseo bastante oscuro cuando va cayendo la tarde. Yo quiero comentar que esto tiene que ser grande una vez más, y esto tiene que ser grande no solamente en septiembre, esto tiene que multiplicarse, porque las acciones que hagamos hoy tienen que multiplicarse en el día a día. Y hay cubanos que mantenemos aún fuera de Cuba un compromiso con seguir ahogando fuerte por la restitución de la libertad y la democracia en nuestro país, y tenemos un potencial inmenso que no nos imaginamos. La voz de uno solo de nosotros se multiplica en miles de voces con una fuerza que no somos capaces de imaginar. Entonces, donde quiera que haya un cubano, donde quiera que haya un cubano que quiera que en Cuba cambie todo lo que debe ser cambiado de una buena vez, por favor, súmese a las denuncias, súmese a la visibilidad de lo que está sucediendo en Cuba con nuestra gente, con nuestro pueblo, del crimen y el atropello, con esos activistas que este 8 de septiembre, una vez más, van a ser reprimidos y oprimidos, porque van a salir valientemente, valientemente a la calle a denunciar lo que está pasando con el pueblo de Cuba. A pedir y exigir pacíficamente un cambio de sistema para nuestro pueblo de Cuba. Y nosotros no podemos permitirlo. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque los cubanos que estamos respirando en aires de libertad tenemos todas las garantías y toda la posibilidad de alzar con fuerza nuestras voces. Entonces, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Hay muchísimas maneras, yo creo, de seguir recuperando o seguir gestando espacios cívicos para llegar a las sociedades de los países ahí donde estamos, ahí donde vivimos, y hacer cambiar dentro de la sociedad civil donde estemos la percepción de que Cuba es un paraíso. Trabajar en que se entienda que Cuba es una dictadura, un régimen totalitario, que nada tiene que ver con la socialdemocracia, que nada tiene que ver con los derechos y las libertades para todos, pues es un trabajo que tenemos que sostener hoy más que nunca. Por eso, muy independientemente de que vamos a estar con tremenda valentía frente a las embajadas de las sedes castristas, porque las sedes de las embajadas cubanas no representan al 100% de la ciudadanía. Son sedes que responden al régimen opresor de los castros, muy a pesar de que vamos a estar ahí cada vez que sea necesario. Pues nosotros entendemos que hay que seguir exigiendo a los gobiernos y a las instituciones involucradas en la abogacía por los derechos humanos, hay que seguir exigiendo que de una buena vez pongan su atención sobre lo que está pasando en Cuba. Hay que poner el dedo sobre la llaga. Por eso, este martes 8 de septiembre vamos a estar desde las 15 horas, 3 de la tarde, en la sede del Parlamento Europeo en Madrid. Vamos a entregar una petición ante el registro al Parlamento Europeo en Bruselas. Vamos a pedir que haya un cese de todo tipo de relaciones con la dictadura castrista, que dejen de oxigenarla con dinero, dinero que no va a parar a beneficio del pueblo, dinero que no va a parar al pueblo hambriento y necesitado, dinero que solamente va a parar a manos y bolsillos de los dictadores castristas. Y esto tiene que parar. Y nosotros, como sociedad civil que vivimos en países europeos, tenemos todo el derecho constitucional del mundo de exigir esto. Entonces, por eso, este martes 8 de septiembre vamos a visibilizar las realidades de los presos políticos, de la opresión a los activistas independientes en Cuba, a los activistas pacíficos. Y vamos a pedir que desde la Unión Europea haya algún tipo de acción en este sentido. Esto va a ser desde las 3 de la tarde en la sede del Parlamento Europeo en Madrid. De ahí, una vez más, nos vamos en una caravana hasta la sede de la Embajada Castrista, donde activistas y artistas del movimiento San Isidro en Madrid van a estar llenando, una vez más, las paredes de la Embajada Castrista de fotos de la represión en Cuba, de la realidad de la represión en Cuba, de fotos de los presos políticos, de girasoles. Y vamos a alzar nuestras voces unidos en la solidaridad por el pueblo cubano y en la denuncia y la exigencia del cese de la represión y de la opresión con nuestra gente. Eso va a pasar este martes 8 de septiembre en Madrid. Ya les estaba, además, avanzando que mañana, desde las 11 y 30, en Bilbao, país vasco, promotores de Cuba decide, miembros de Acciones por la Democracia, se van a dar de la mano una vez más para accionar también en contra de la dictadura y hacer un buen evento ahí. Y esto es algo maravilloso, cada día más, hasta que logremos que en cada ciudad de España, segundo gran país con una relevancia que hoy más que nunca es importante en el trabajo por Cuba, en cada ciudad hayan cubanos dignos y cubanos valientes que tengan la dignidad de salir, exigir y sumarse en la solidaridad a esta causa. Cuba, estamos con ustedes. José Daniel Ferrer, miembros de la UNPACU, activistas de Cuba, estamos con ustedes. No vamos a permitir la opresión, no vamos a quedarnos callados, no vamos a quedarnos de brazos cruzados, no vamos a dejar de respirar un solo segundo sin que el latir de la valentía de ustedes esté de la mano, en la voz de la denuncia de cada uno de nosotros. Quiero que lo sepas, mi hermano, quiero que sepas que estamos con ustedes y quiero que sepas que todas las energías y el potencial que tengamos, lo vamos a dedicar a defenderles, lo vamos a dedicar a denunciar lo que está pasando con ustedes. Y gracias porque estoy muy orgulloso de esa valentía que tienen cubanos dignos como tú y todos los que van a salir este 8 de septiembre en las calles en nuestra nación. Así que un abrazo, mi hermano, solo que quería decir, gracias Leo por este programa, gracias a todos los que están y gracias por darme también la oportunidad de estar por aquí. Un abrazote. Nos vemos en Madrid el día 8. Gracias a ti, Lazarito. Un fuerte y fraterno abrazo para ti, para los tuyos, para nuestros hermanos allá en Madrid, para los miembros de Acciones por la Democracia, del Movimiento San Isidro, de Somos Más y todos los amigos y hermanos de lucha por allá por España. De verdad que agradecemos mucho tus palabras. Ahora, oye, estuve serio problema para, vamos, mostrarle a Fania que el esfuerzo lo habíamos hecho. No había manera que pudiese conectarme desde el móvil y se caía y se caía. Pero bueno, ya hice un recorrido ahí. Esta pintura acá en Santiago le llaman Llévame Contigo. Era amarilla en su inicio, ya no tiene ni color. Pero aquí hay, de frente aquí, todo el que pasa por aquí lo ve. Revolución de los girasoles, libertad para Cuba. Y así está en las tres casas. Está en esta, está arriba y está allá en el frente, que es el más grande allí. Esto lo ven centenares de personas. Ahora mediodía transita poco público por acá, pero en horario de la mañana y de la tarde, por aquí suben y bajen muchas personas, a pesar de que hay un cerco de la Policía Política hace 52 días para que no entren los activistas. Pero los vecinos, la gente de pueblo y la Policía Política no tiene marcado, fichado como colaboradores o activistas de la UNPACU, sí circulan, sí pasan. Y lo ven, lo ven y miran y preguntan y se le explica y se le dice, porque esa es la primera acción que debemos hacer todos los cubanos que queremos en verdad dejar atrás la miseria, la opresión, el hambre, la falta de derechos, la falta de libertad. Demostrar que queremos el cambio, porque resulta como, digamos, una multitud sedienta, pero nadie dice tengo sed, nadie pide agua y hay alguien con un depósito de agua inmenso, agua potable y nadie puede decir que ese dueño del agua es un criminal, porque en verdad los que tienen sed, los que tienen necesidad de ese líquido, no lo han dicho. Y venimos diciéndolo mucho, venimos diciéndolo los de dentro, venimos diciéndolo a ustedes, los de fuera, pero todavía hay millones de cubanos que no lo dicen, ni dentro ni fuera de Cuba. Y si no lo dicen, el régimen, aunque sabemos que es mentira, puede seguir justificándose con que la mayoría está con ellos. Sabemos que eso es falso, sabemos que eso ocurre por el temor de muchos cubanos a la represión, a terminar encarcelados, golpeados, torturados, a que los sometan a una situación de ostracismo rígido, a una situación de excesiva miseria, más allá de la miseria que vive toda la nación. Sabemos, disculpen, sabemos que los activistas que reclaman los derechos y la libertad del pueblo cubano son perseguidos, son acosados más que nadie. Ahí está Eliezer Góngora, ustedes también lo conocen, lo saben, lo han vivido, y Eliezer lo está viviendo con su familia, con su mujer, con sus hijos. Actualmente, hasta dónde los excesos del régimen para acorralar y rendir a quienes se enfrentan a su maldad, a sus injusticias, a las violaciones, a los derechos humanos de todos los cubanos. Por lo tanto, ese es el llamado nuestro. Empecemos por demostrar con un simple mensaje, que es un irasol o un lazo amarillo en nuestros portales, en nuestras casas, en nuestras esquinas, en nuestros parques, en cualquier institución estatal, en cualquier vidriera, en cualquier poste, con un mensaje de color amarillo, ya sea el irasol, ya sea un mensaje de una pegatina, ya sea un lazo de que es muy grande, muy amplio el número de los cubanos que estamos cansados de opresión y miseria y queremos cambios ya. Así que, gracias a Lázaro, creo que ya no tenemos a Lázaro con nosotros. También a Landy desde Ecuador, que ahorita no pude en mis intentos demostrarle a Fania los irasoles que teníamos expuestos dentro y fuera por todas partes. Y hay otras muchas acciones. Leo, que no te he podido enviar por la mala calidad de la Internet, son videos muy grandes, quería enviarte otros videos más grandes que los que te envié, donde se ven pegatinas y acciones a favor de la revolución de los irasoles por muchos lugares del oriente del país. Ahí pusimos imágenes de la cantidad de carteles en cajas de cartón, en cartón escrito en toda la provincia de Guantánamo, por todo. No hay un municipio de Guantánamo donde no se hayan visto esos mensajes, como tampoco hay un municipio de Santiago donde no se hayan visto, no hay un rincón de la ciudad donde no se hayan visto. Y así hasta La Habana. Solo de Pinar del Río aún no tenemos constancia de participación, pero la tenemos desde Holguín, la tenemos desde la provincia de Granma, la tenemos desde la provincia de La Tuna, la tenemos desde Camagüey, desde Ciego de Ávila, desde Cienfuegos, desde Santa Clara, Santa Espíritu, no tenemos ninguna constancia todavía de que vaya alguien a participar. Hasta el momento no nos han informado. Si va a suceder, pues estamos a heno, no lo sabemos. Pero sí tenemos constancia desde la provincia Matanza, que va a haber actividades, y ahí están ocurriendo las actividades dentro de la revolución de los irasoles. También en la provincia Artemisa, Mayaveque, todavía no tenemos ninguna constancia. Así que van tres provincias de donde no tenemos constancia de participación. En La Habana, por muchísimas partes, vienen en la revolución de los irasoles, se adelantaron los habaneros, los activistas de la UNPACU, cuando comenzaron las sanciones por el noveno aniversario de la UNPACU, que todavía están las pegatinas hechas a mano, porque lo mismo se hacen impresas a mano, y se ponen por todas partes, porque los mensajes deben ser hablados, escritos, audiovisuales, deben ser a través de mítines, de manifestaciones, de protestas, de conversatorios, de charlas, de debates, deben ser de toda la forma posible, a través del arte, a través de diferentes manifestaciones. En La Habana se adelantaron, decía, y ya desde el 24 de agosto, empezaron ya a promover la revolución de los irasoles, públicamente por municipios sabaneros. En Pinar del Río tampoco tenemos constancia. Por lo tanto, solo cuatro provincias y el municipio de Isla de la Juventud, antes Isla de Pino, no nos han confirmado, no sabemos si alguien piensa participar. Y del exterior, ya ustedes han hablado abundantemente de lo que se está haciendo ya en Francia, en otras partes, y de lo que se piensa hacer el día 8. Así que vamos muy bien, vamos a seguir consolidando nuestras sanciones, fortaleciendo nuestra lucha, y esto no para, no hay descanso, hasta un punto, hasta un momento, el de la libertad y la democracia definitiva y completa para el pueblo de Cuba. Muchísimas gracias, José Daniel, una vez más. Yo quería apuntar, no sé si algunos de repente ya lo sabían, pero Eliezer estaba teniendo algunos problemas de salud y vino prácticamente del hospital a participar con nosotros acá en la directa. Yo creo que eso tiene que ser una muestra del deseo de los patriotas cubanos de sumarse y de hacer por Cuba. Yo creo que es importante, 20 minutos, media hora antes de que comenzara nuestro programa, estaba conversando con él por WhatsApp y él me estaba mostrando las imágenes de él en el hospital y media hora después estaba con nosotros acá. Creo que esto es una muestra del esfuerzo que hacen nuestros patriotas para hacer por la causa cubana. Muchas gracias, Eliezer, muchísimas gracias, José Daniel, siempre es un placer tenerte con nosotros. Tenemos a Guillermo por acá, que nos va a estar contando sobre otras actuaciones y cosas que se van a estar haciendo con motivo del día 8. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo está todo? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y sobre todo a José Daniel, que es un pedazo de campeón. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo, que es un sacrificio muy grande para los cubanos que ni siquiera saben el sacrificio, ese es lo que significa para ellos y para sus vidas y la vida de sus familias. Yo estoy en Madrid, yo soy de Sinfuegos, soy médico y estoy aquí en Madrid y estamos en Acciones por la Democracia con Lachi, que Lachi no le habrá faltado nada porque habla y explica todo muy bien, o sea que yo no voy a redundar mucho en lo que ha dicho él. Yo estoy aquí desde el 2003 y en todas las acciones que pertenezco a Somos Más y Acciones por la Democracia, pero perteneceré y me he apuntado al partido que han abierto ahora también y me apuntaré a todas las iniciativas que sean en pro de cambiar, de tumbar a la dictadura y cambiar la realidad de nuestro país y darle un futuro a esa cantidad de millones de personas que llevan 61 años parados. Y quiero decir una cosa, que sí es una cosa personal, porque independientemente de todos los movimientos y los grupos que pertenezcamos y tal, mi visión personal siempre es dominante porque parte de mi criterio y tal. Y yo quiero decir que hay que ser muy solidarios con las personas que están dando la cara en Cuba y sacrificándose. Yo me quedo con una directa tuya de José Daniel que has dicho que hay que llenar las cárceles y cuando se vienen todas las cárceles pues lo que quedará es la calle. Y hay que ser muy solidarios con los presos políticos y con las familias de los presos políticos y sobre todo hay que visibilizarlos porque son los más sacrificados. Nosotros que estamos afuera nos estamos organizando cada vez más en movimientos. Vamos a ver si podemos influir mucho en la política local de cada uno de los países y en las posturas de esos países a través de de los movimientos o los partidos políticos que más radicales sean en la postura contra la dictadura y más en concordancia y afines con los movimientos que cada uno de nosotros representamos. Pero estamos moviendo iniciativas en el sentido de poder de alguna manera financiar, sostener, ayudar a las familias de los presos políticos en Cuba. No solamente denunciarlos sino ayudarles y sobre todo visibilizar lo que está pasando en Cuba porque una sola de esas personas que esté presa no hace falta que sean 140, 150, lo que sea, es una una afrenta tan grande y tan injusta que es suficiente para denunciarla en cualquier parte del mundo y hay que tumbar esa opinión pública de buenismo, de democracia de partido único y de posturas esas hipócritas como las europeas en todos lados del mundo. Y yo creo que el mensaje que nos estamos organizando cada vez más no importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Evidentemente muchos cubanos en la medida que vayan conociendo más y vayan teniendo un poco más argumentos van a ser más libres. No hay, yo creo, que reto más bonito ni fin más bonito en la vida que buscar la libertad. La libertad hay que buscarla por encima de todas las cosas y la verdad no va a salir a flote si no hay libertad y los cubanos que tenemos esa libertad y gozamos de ella tenemos que denunciarlo en los sitios donde hay libertad y hay que ser vuelvo a decir muy solidarios con estos presos políticos que no son criminales, que son gente que le ha inventado causas, que son gente que padece no solamente de los crímenes de la dictadura sino de lo que implica la separación, que te manden de La Habana para Oriente, que las separaciones sentimentales como ha dicho también José Daniel de algún preso político, eso es súper duro y eso de alguna manera los que estamos fuera que tenemos voluntad de ayudar lo tenemos que aliviar económicamente y como sea, como nos digan ustedes que son los que tienen la experiencia y los que están ahí en el terreno. Vamos, cuenta con nuestro apoyo total, yo estoy súper orgulloso de ti, y no faltaría más que fuesen mazón porque la verdad es que hacía falta mazones en estos momentos y nada macho, no sé qué más decirte, estamos contigo y yo estoy en Madrid y vamos a estar ahí a tope en todas estas acciones y poco a poco vamos a ir organizando más y mejores, sobre todo visibilizando, yo creo que hay que visibilizar afuera y cambiar toda su opinión pública, vamos a ver si logramos también una de las acciones que tenemos es un parque que le tienen dedicado aquí a al Che, a ver si lo tumbamos y lo cerramos también y quitamos toda esa cosa de ahí y poco a poco ir cargando de criterios a los cubanos que les falte ese criterio e ir haciendo un trabajo pedagógico sin ningún tipo de sin ningún tipo de reparo, vamos aquí estamos para eso, con la familia somos cinco mi mujer es italiana y tengo tres niños y cada vez que nos vamos para allá nos vamos con los niños también porque los niños tienen que mamar esto porque esto nunca se sabe cuándo te va a tocar a ti cuándo le va a tocar a ellos y aparte porque la familia es la familia la familia que está en Cuba y la familia que está aquí todos somos cubanos y nada un abrazo fraterno como dices tú a todos ustedes no tengan miedo están acompañados están a la distancia pero a veces hay que salir y a veces hay que luchar de cualquier manera en lo que se pueda ayudar yo creo que estamos cerca del fin no sé cuándo será pero por lo menos cuenten con nosotros porque si hay gente con dignidad y con ganas de ayudar ¿vale? económica y políticamente y presencial y físicamente y online y virtualmente y estamos a la espera de cualquier cosa que ustedes creen que necesiten a través directamente o a través del H o a través de todos los movimientos que ustedes crean y todas las acciones que ustedes crean que hay que hacer en la que nosotros podamos ayudar ¿vale? un abrazo sin duda Guillermo sin duda un fortísimo abrazo gracias por tu palabra gracias por lo que hacen por Cuba por nuestra patria y discúlpenme que cuando tú hablabas cuando tú hablabas tuve que tener el teléfono muteado y tuve que atender a una señora porque la oí que le decía a la vecina que tenía un familiar muy muy enfermo y que había ido había ido a la tienda más cercana con la intención de comprar algo de pollo para mañana llevarle una comida al familiar enfermo y que el ticket que había alcanzado era tan alto que no sabía si iba a alcanzar entonces lo que hice fue que le di 10 para que compre 3 libras de pollo en el mercado negro que 3 o 4 libras con 10 puede comprar hasta 5 libras puede comprar 5 libras de pollo en el mercado negro que se funciona mejor no está muy abastecido porque aquí la miseria generalizada afecta a la inmensa mayoría de la población pero estaba atendiéndola y también tuve que escucharle le atendí porque dice que hace 3 días estaba ahí muerta de la risa ella y la familia que viven aquí a 3 casas porque se fue la corriente eléctrica yo tuve que salir estábamos transmitiendo en vivo la transmisión que hacemos desde la un poco a las 9 de la noche y se fue la corriente eléctrica la tumbaron hubo un apagón uno de esos tantos apagones y salí para el frente y me puse a transmitir desde el frente de manera irónica y les decía a Carlos Amel que que habían comido ese día que que tenían en el refrigerador y me decía que tenía muchísimos alimentos que tenía carne rey le digo carne rey muchacho pero tú estás loco te van a meter 15 años que tú haces con carne rey en el refrigerador claro Carlos Amel está en Miami no está en Cuba y entonces ellos los vecinos oyen esas transmisiones que a ver que yo salgo para el frente o me pongo a transmitir desde el portal desde las escaleras desde la calle cuando cruzo de una casa para la otra acá que hay 3 casas dedicadas por completo a la lucha por la libertad la del frente donde está el girasol grande y está de 2 plantas acá de este lado que yo vivo en la parte de arriba en la parte de abajo se cocina y se atiende a la población a los activistas y a las personas que vienen en busca de algún tipo de ayuda de atención médica mi esposa es médico y renunció a trabajar para el régimen a través de una carta abierta que fue bastante divulgada y conocida y ella se dedica a atender acá los casos de activistas y vecinos y personas enfermas que no encuentran la debida atención no encuentran las medicinas que necesitan ni en los consultorios ni en los policlínicos ni en muchos hospitales o en la mayoría de los casos ni en los hospitales y mucho menos en la farmacia entonces vienen acá con nosotros que siempre tenemos alguna reserva para ese tipo de casos y la vecina me contaba y dice ella no sabía si no ella no me interrumpa ella no sabía que yo estaba en una transmisión en vivo ella me vio con el teléfono en la mano yo que estaba que se oían las voces de ustedes y por lo que vi ella pensó que yo estaba viendo un video como el que está viendo un video a través del móvil no el que está participando y empezó a hablarme de la situación con la higiene dice oye qué manera de reírnos cuando tú le decías a Mel pero qué tú vas a hacer con carne de re así abundante en el refrigerador te van a meter 15 años muchachos tú estás loco dice que ellos tenían que reírse porque dicen que los refrigeradores del barrio los que tienen refrigeradores porque hay muchas familias que ni refrigeradores tienen no refrigeradores hay tantas familias que ni vivienda tienen que imagínate tener refrigerador y dice y los que tienen refrigeradores pues están completamente vacíos porque mira el ticket me enseñó el ticket para comprar cuando empiece la venta que no se sabe tampoco cuando va a empezar el pedacito de pollo para llevarle a un enfermo así se vive porque gracias a nuestra nación y por eso los cubanos con conciencia de tan grave situación no podemos hacer otras cosas que dar nuestro mejor aporte en aras de que pongamos fin a tal estado de cosas tan lamentable estado de cosas y tener en Cuba la libertad y la democracia que tanto tienen en otras partes del mundo y que por culpa de la tiranía castro comunista hace más de seis décadas no tenemos los cubanos así que te repito un fortísimo abrazo para ti también para Hilbert y para los demás hermanos que se han sumado ahora a la transmisión Eddy también un fuerte abrazo Eddy Rodríguez abrazo fraterno mi hermano gracias gracias Ferrell gracias muchísimas gracias Guillermo un abrazo gigante hasta Madrid muchísimas gracias por tu palabra Ferrer nos muestra una vez más el enorme cubano que eres y bueno se nos sumó Hilbert desde Nashville y tenemos a Eddy también desde Uruguay un poco más hacia el final de la transmisión como ya le habíamos dicho estaré comentando sobre algunas cosas que haremos en referente a eventos online y este tipo de cosas están escuchando al fondo mi bebé yo tengo un bebé pequeño y está medio complicado en este horario les pido disculpas por eso y bueno voy a escuchar a Hilbert ahora cuéntame Hilbert qué estará sucediendo por allá por Nashville en estos días gracias gracias no se te escucha no se te escucha Hilbert no se nos salió Hilbert entonces me voy a adelantar y les voy a ir comentando lo que lo que vamos a estar haciendo el día 8 el día 8 varios varias personas varios miembros de la sociedad civil cubana en diferentes partes del mundo que por motivos del COVID o por otro tipo de motivos que no pueden participar de manifestaciones vamos a estar participando de un gran evento online en este evento online que va a comenzar a las 3 de la tarde hora de Cuba estaremos participando personas desde Brasil desde Uruguay Chile Ecuador Panamá México Estados Unidos tendremos personas en España se nos van a sumar algunas personas en Suiza en Alemania es decir tendremos una gran transmisión un evento gigante tenemos personas en varios lugares que ya se han comunicado con nosotros para que le hagamos llegar el link una vez que comience la transmisión para nosotros será como una gran manifestación online en apoyo a la revolución de los girasoles estaremos ahí presentando también imágenes de lo que está sucediendo alrededor del mundo con motivo del 8 de septiembre estaremos participando miembros de acciones por la democracia del movimiento internacional acciones por la democracia que también por supuesto forma parte de ese gran movimiento que tiene Lazarito ahí en España o que nació ahí en España estaremos también varios coordinadores del movimiento Somos Más tendremos cubanos libres en Uruguay tendremos personas cubanos en Canadá también tendremos personas cubanos en la frontera Somos Más Ecuador Somos Más Panamá tendremos el el partido nacionalista que tiene varios miembros ahí en el partido nacionalista martiano que tiene varios miembros ahí en Chile estarán participando con nosotros también tendremos varias personas personas que estarán participando con nosotros en este gran evento en esta gran manifestación online que tendremos el día 8 a las 3 de la tarde hora de Cuba y que se extenderá porque vamos a estar presentando varias cosas varias personas de varios lugares y además varias manifestaciones que se estarán haciendo alrededor del mundo tendremos tenemos aquí a Gilbert que se nos sumó nuevamente por acá cuéntanos Gilbert ya me escuchan hermano ya me escuchan si perfecto ah que suerte bueno se me fue el hombre se me fue el hombre para 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 apoyar para enviarle un abrazo desde acá para mí Santiago de Cuba es entrañable porque mi esposa de Santiago de Cuba mi hijo mayor nació en Santiago de Cuba yo soy de Matanzas pero cuando él pues nos cuenta y vemos las imágenes pues yo me lo imagino yo me lo imagino porque conocí esa ciudad y realmente conozco el espíritu santiagero por decirlo de una manera así que bueno de alguna manera ojalá este saludo llegue a nuestro querido Ferrer y bueno hermano como tú sabes Leo Nashville se está sumando ahora a este movimiento realmente hace muy poco tiempo yo yo asumí este trabajo de coordinar y bueno aunque estoy en contacto pleno con ustedes y aquí muy pendiente me salí un momento me salí ahorita porque bueno precisamente para dar lugar a todos los demás los que tienen algo que contar pero bueno está en mi en mi deseo ser más útil todavía no me ha contactado nadie pero estoy yo así que para para inspirar a otros para estar pendientes y bueno sobre todo ahora mismo hermano decirme que pienso que precisamente este es nuestro trabajo para los que estamos en el extranjero inspirar inspirar a las manifestaciones dentro de Cuba la victoria viene por ahí viene por lo que nosotros mismos como nación nuestra conciencia nacional pueda alcanzar sobre todo como yo digo siempre de no permitir que las generaciones que sigan pues que las generaciones que sigan sufran lo mismo que nos ha tocado a nosotros y la que nos dejaron nuestros padres nosotros no podemos no deberíamos hacerle esa responsabilidad a los que sigan entonces quizás ahora mismo no me está escuchando Ferrer pero yo pienso que lo más importante dentro de Cuba es sistematizar la 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 protesta yo estoy seguro que él estaría de acuerdo conmigo y ahora mismo bueno pues tenemos el 8 de septiembre que dentro de nuestra cultura nacional es una fecha importante y que que pueda servir esa fecha pero sobre todo que los cubanos siempre tengan la oportunidad de ponerse de acuerdo para hacerlo y para porque está ese deseo nosotros sabemos que hay un combustible regado por toda la nación y que nos hace falta una chispa entonces aunque sabemos que por supuesto la dictadura está preparada para todos los escenarios siempre digo eso mismo pero es necesario ir venciendo etapas es necesario ir avanzando así que que este esta denuncia o sobre todo esta protesta pueda ser una oportunidad permanente dentro de Cuba debe ser nuestro trabajo más grande de los que estamos afuera y también inspirar a todos los cubanos a primer lugar bueno estar claro de cuál es la situación real y todo lo que está pasando en nuestro país a no ser egoístas con el sufrimiento pero sobre todo que nos sumemos que nos organicemos es muy bueno todo esto que está pasando independientemente de los puntos en que no nos encontramos no estemos de acuerdo pero que todos tengamos una oportunidad de formar parte es muy importante yo creo que ese es el trabajo en segundo lugar nuestro trabajo también es denunciar denunciar y bueno de eso precisamente es lo que más hablamos pero yo quisiera poner una ilustración general yo creo que el gobierno cubano es como el tipo que tiene una querida y es una lástima que Ferrer ahora no porque yo creo que puede ser el múltiple para él es el tipo que tiene una querida y le dice a la querida oye Mima yo voy a dejar a mi mujer y yo voy a venir aquí contigo yo me voy a quedar contigo así mismo es el gobierno cubano la dictadura cubana es así todo el tiempo diciéndole al pueblo mira nosotros vamos a resolver el problema mira nosotros vamos a estar mejor nosotros vamos a estar bien cuando ellos saben que no hay futuro ellos saben que es una muerte lo único que le espera a esa nación y mientras tanto ellos van pues dándole el latirazo a los esclavos hasta que los esclavos aguanten entonces es importante que nosotros denunciemos eso denunciemos que no hay futuro que no hay futuro que es una gran mentira que no funciona que el comunismo lo que está demostrado es que destruye y la muestra más grande es Venezuela un país tan rico como ese y que un sistema disfuncional un sistema que solo estimula como profetizar a nuestro gran Martín es la corrupción entonces eso es también nuestro labor y ese trabajo es importante y también por último nuestro trabajo es apoyar apoyar con nuestra presencia también bueno pues con el conocimiento que tengamos y sobre todo sumar personas sobre todo para inspirarlo porque es muy penoso realmente a mí me apena yo cuando pienso en Cuba pienso en una persona en mi vida en Cuba que quería hacer cosas que quería ayudar que quería salir que quizás tenía hasta pensado el cartel ya escrito por decirlo de una manera ahí listo pero le faltó ese bueno y valdrá la pena yo creo que hay mucha gente como nosotros en Cuba como yo que para qué sentido todo eso y bueno pues nuestro trabajo es precisamente apoyarlos a todos los que hoy tienen un sentimiento como ese para que se manifiesten porque es necesario es necesario vencer este problema ya de este problema que salir así que un abrazo más grande a nuestro campeón José Daniel Pérez pero también a todos ustedes muchísimas gracias Gil de nuestro lado por ahí también ya Edi que estará leyendo este día mucho ahí en Uruguay bueno sé que tienes un algo bien bien pensado bien organizado ahí por Uruguay como siempre de cuenta bueno por aquí por Uruguay nosotros pensamos manifestarnos el día 8 a las el día 8 a las 4 de la tarde en el Palacio Legislativo aquí en Uruguay para los que no consiguieron escuchar lo que Edi estaba comentando a las 4 de la tarde en el Palacio de la Giraldilla en Montevideo Uruguay todos los cubanos que pertenecen a o que tengan el deseo de sumarse a este a esta manifestación por la revolución de los girasoles en Uruguay 4 de la tarde frente al Palacio de la Giraldilla en Montevideo Uruguay ahí estarán los miembros de Somos Más Acciones por la Democracia y Cubanos Libres en Uruguay haciendo su manifestación allí en Montevideo es uno de los lugares más céntricos y más importantes de la ciudad entonces ya saben que pueden sumarse a este nuevo grito de libertad del pueblo de Cuba Gilbert excelentes tus palabras creo que es una analogía bien curiosa y bien válida la que la que nos comentabas Ferrer estaba estaba atendiendo un caso ahí en 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 la sede de un que tuvo que salir de la directa este programa de hoy era justamente para poder mostrar a las personas que nos estaban viendo qué se está haciendo y qué se piensa hacer este día 8 alrededor del mundo apoyando siempre la iniciativa de un Paco en la revolución de los girasoles mostrar que la sociedad civil cubana y las diferentes organizaciones si pueden unirse si pueden trabajar juntas si pueden lograr grandes cosas cuando trabajamos unidos una vez más le doy las gracias por estar con nosotros voy a colocar y voy a cerrar con un video de un músico venezolano que se llama Juan Meichi que muestra muy bien y muy claro quería decir Leo si fuere posible si sobre todo también no solamente hablar de trabajos en FRL sino también de un Paco con ese liderazgo tan grande que están teniendo dentro del país haciéndose notar en todos los lugares yo he estado siguiendo toda la explicación la reciente intervención que él tuvo en otro canal y bueno él hablaba precisamente de todo el trabajo por años que ha hecho un Paco así que a todos esos héroes anónimos que acompañan se ven representados en José Daniel Ferrer pero que yo estoy pensando ahora mismo en personas de la oposición de mi pueblo personas que conocí y que llevaron la peor parte siempre pusieron el lomo el lomo para que le dieran los palos el pellejo para que le dieran las pedradas y realmente a todos esos anónimos a todos esos héroes anónimos también debe llevar nuestro apoyo nuestro agradecimiento y bueno que no hay palabras como agradecerle lo que están haciendo por nosotros también que hoy somos unos extranjeros y dependemos de ese trabajo para que un día vivir dignamente nosotros y ellos en nuestra patria muchísimas gracias Gilbert yo creo que es casi imposible no no emocionarse cuando se piensa en en estos hermanos que y en muchos de nosotros que mientras estábamos en Cuba formamos parte de ese grupo que llevó las piedras y que y que cargó como se dice en buen cubano los palos en el lomo y verlo ahora desde la distancia te hace entender creo que es prácticamente imposible no emocionarse cuando se ve el sufrimiento y a la vez la valentía todos esos hermanos que se enfrentan a esa represión que se enfrentan a ese poder represivo todos los días y al día siguiente tienen el valor para una vez más salir a la calle y una vez más mostrar su rostro y una vez más levantar la cabeza ante la maquinaria represiva de la dictadura cubana pienso que es importante y es justamente es el lo que nosotros debemos resaltar yo creo que de suma importancia nosotros seamos capaces de ver que son ellos los verdaderos héroes que son ellos los que de verdad dan la cara que son ellos los que sufren todos los días la represión de la dictadura cubana y los esbirros que hacen de su vida una dictadura de terror que hace de su vida un prácticamente una película ¿por qué? porque ellos salen ellos son amenazados sus familias sufren sus familias pasan por cosas que son inexplicables solo por pensar diferente y atreverse a expresarlo es importante que se sepa que estos hermanos y sus familias no han hecho nada ellos simplemente piensan diferente y se han se han atrevido a expresar su forma de pensar sus sentimientos creo que tenemos por ahí y lo menciono una vez más el caso de Ferrer tenemos el caso de Eliezer Góngora tenemos el caso de Lidier nuestro hermano que está prohibido de salir de Cuba mismo siendo residente en Uruguay tenemos el caso de muchos otros hermanos regulados como Iliana Hernández tenemos el caso de Ruama también que no la dejaron salir que pasó por todo lo que pasó en estos últimos días tenemos una citación de la policía política en Cuba tenemos casos todos los días tenemos el caso de Silverio tenemos el caso de Keili tenemos el caso de más de 100 presos políticos en Cuba cuyo único delito es expresar una forma de pensar diferente a la dictadura cubana y eso tiene que cambiar y tenemos que como decían hace un rato todos ustedes tenemos que ser capaces de mostrarle al mundo esa realidad como pinta el noticiero las cosas como pinta ellos por ahí porque sinceramente yo les digo el señor puesto a dedo de Cuba parece un monólogo de humor yo realmente tuve los tweets de ese señor y parece que tú estás leyendo un libro de novela humorística porque es impensable que con la realidad del cubano de a pie ese señor tenga la desvergüenza de colocar las cosas que coloca en Twitter pero es que lo mismo se ve en el programa lo mismo se ve en la televisión comercialista lo mismo se ve en todos los medios de difusión y la comunidad internacional se hace eco de esas mentiras entonces creo que el hecho de nosotros difundir la realidad de Cuba es un paso importante hacia conseguir primero cambiar la forma de pensar de la comunidad internacional y luego lograr un cambio en Cuba apoyando siempre como decía Guillermo mucho esos guerreros que nosotros tenemos dentro de Cuba que al final son los que dan la cara todos los días son los que son reprimidos son los que son alejados de sus familias son los que se nos mueren en una huelga de hambre son los que son azotados una y otra vez por sus vecinos por personas que se criaron juntos en el barrio por personas que en muchos casos hacen deshacen y todo porque tienen tanto miedo que no son capaces de demostrar una opinión diferente y creo que es importante para nosotros difundir la realidad de Cuba y difundir todo lo que pasa a nuestros hermanos dentro de Cuba muchas gracias a todos ustedes por participar con nosotros muchas gracias Eddie yo quería Leo en Montevideo a las 4 de la tarde el día 8 estarán con ustedes ahí con la gente de Somos Más Cubanos Libres en Uruguay y el Movimiento Internacional Acciones por la Democracia muchas gracias a ustedes por participar muchísimas gracias a José Daniel a todas las personas que se sumaron con nosotros a la directa no sé si alguno de ustedes quería decir algo más yo quería repetir de nuevo lo que había dicho pero nada más estoy pensando una cosa hay que hay que lo que es el Palacio Legislativo vamos a estar ahí ah perdón perdón es diablo habla gracias es el Palacio Legislativo así que un problema ahí con la conexión con la conexión yo quería decir que hay que hay que pensar en la acción y en la reacción cuando esta gente en Cuba meten preso a una persona un activista político lo hacen para evitar el efecto llamada el efecto contagio la visibilización de la discrepancia de la disidencia en Cuba y lo que nosotros tenemos que hacer es visibilizarlo vale no lo ven en Cuba porque en Cuba nunca lo van a ver vale o sea por la gente que esté saliendo a la calle pues la gente que estamos afuera tenemos que ir a las manifestaciones que hallamos y lejos de de o sea una imagen transmite mucho más que mil palabras te pones una camisera o imprimes un póster con la cara de todos esos presos políticos y le pones presos políticos actualmente en Cuba en las cárceles de Cuba y están visibilizando el mundo entero libre sabes eso que ellos no quieren que que los demás vean primero los cubanos de ahí que son los que tienen la capacidad de coger y salir a las calles y y virarle la tortilla como se dice en Mancubano pero uno cambiando la opinión pública y eso lo tenemos que hacer los que estamos afuera da igual con que haya uno y hayan 10 fotos no hay 10 personas pues hay 10 fotos hay 10 carteles hay 20 carteles hay 150 carteles se va a una imprenta se recoge el dinero y se imprime y con el tiempo conseguirás como nosotros estamos consiguiendo aquí una imprenta amiga que se dedica a esto y ellos ganan su dinero y nosotros conseguimos lo que nos necesitamos una camiseta con una imagen impresa un póster impreso para las manifestaciones que vengan y las que se estén haciendo y cualquier otro tipo de cosas las banderas o lo que sea poco a poco irse organizando yo sé que no hay que pedir a los demás hay que ver lo que uno puede hacer por uno mismo y poco a poco lamentablemente mucha gente cuando vean que una está está cambiando la tendencia mucha gente se sumará pero los que estamos afuera no hay que tener miedo se sabe que esta gente llevan décadas y décadas creando ministerios y organizándose para mantener un pueblo esclavo y para mantener la imagen que tienen de ellos afuera pues no pasa nada hay 10 personas hay una persona con 10 carteles con 20 carteles pues para allá y el día de mañana que se conseguirá un periodista de un medio afín que vaya y cubra una manifestación y así poquito a poquito no hay que desesperarse no hay que desilusionarse no hay que llenarse de expectativas hay que ir trabajando poco a poco un granito hoy un granito mañana y poco a poco lo vamos a conseguir yo estoy seguro que lo vamos a conseguir vale nada eso un saludo y un abrazo y estamos en contacto y yo creo que todo va a salir bien vale ahora ahora sí ahora sí nada estoy agradeciéndole mucho gracias a usted nosotros no hay como agradecerle a todos esos hermanos que se suman a nosotros vamos a cerrar con este video y nada una vez más agradecerle a ustedes gracias a ti Leo la revolución está de moda la gran solución es el socialismo nuevo invento para gente boba viejos trucos que usa el comunismo una oferta casi irresistible hablan de un futuro lo más decente dicen que el pasado fue terrible y ellos harán todo diferente y veo a los jóvenes comprar la idea su consigna viva el Che Guevara contagiados por la verborrea y la ideología que los empala y veo a los viejos apoyar la causa esos que siempre fueron de izquierda parece que les ponen el cerebro en pausa mientras se nos llenan de revolución y mierda mientras están todos y todos y todos todos y los 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 Gracias. 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 Gracias.